La energía, desde un punto de vista social y económico, es un recurso natural primario o derivado que permite realizar trabajo o servir de subsidiario a actividades económicas independientes de la producción de energía. Los usos de la energía son tan variados como las actividades humanas. Es difícil imaginar nuestra vida cotidiana sin disponer de energía. Necesitamos energía para la industria, para el transporte terrestre, marítimo o aéreo, para el alumbrado público, oficinas, comercios y hogares, para la agricultura y las telecomunicaciones. Además de las energías primarias, petróleo, carbón y gas natural, que son fuentes susceptibles de agotamiento y contaminan progresivamente, existen otro tipo de energías inagotables, más seguras y menos contaminantes. Son las energías renovables, que producen electricidad a partir del sol, el viento y el agua. Sin embargo, y a pesar de ser tan beneficiosas, no son muy utilizadas por nuestra sociedad. Argentina es uno de los países con más potencial para las energías renovables. Científicos de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, en conjunto con investigadores, organizaciones públicas y empresas privadas del país, conforman un proyecto que tiene por objeto introducir tecnologías de sistemas solares fotovoltaicos para la producción de energía solar interconectada a la red eléctrica, en áreas urbanas y periurbanas, contemplando cuestiones técnicas, económicas, legales y regulatorias. Este proyecto consiste en la producción de energía a partir de una fuente de energía renovable, que es la solar. Dentro de la energía solar está la energía solar fotovoltaica, que consiste en producir electricidad directamente a partir de la radiación del sol. Eso se hace con módulos fotovoltaicos. Los módulos fotovoltaicos son dispositivos que nos permiten hacer esa producción. A partir de la radiación, obtener energía eléctrica. En el caso particular, el proyecto que nosotros estamos trabajando y que ya tenemos en funcionamiento, es un sistema fotovoltaico que no acumula la energía en baterías, sino que tal como la produce, la transforma en energía alterna y la inyecta a la red, de tal manera de poder consumirla en nuestra instalación de corriente alterna de distribución domiciliaria. Para iniciar el proyecto, se han instalado sistemas piloto en diferentes partes del país, con el objeto de difundir y promover el uso de la tecnología fotovoltaica conectada a red de energía eléctrica en áreas urbanas. En el caso de nuestra universidad, la instalación de paneles se realizó en la sede del Parque Industrial de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Tenemos 20 módulos fotovoltaicos, cada uno de ellos de 240 vatios. Están conectados en dos grupos y esos dos grupos envían la energía a un tablero que se la entrega a un dispositivo que se llama inversor. Ese dispositivo transforma la corriente continua en corriente alterna y además se encarga de conectarla en el momento oportuno con la red, que es de energía corriente alterna. El proyecto este forma parte de un conjunto de proyectos a nivel nacional. Nosotros, como grupo de investigación en este tema, entramos a participar de un grupo más grande que se llama Consorcio Iresud. Ese consorcio Iresud se forma con la participación de instituciones públicas y empresas privadas. Este consorcio originalmente se integra con la Comisión Nacional de Energía Atómica, con su División de Energía Solar Fotovoltaica, la Universidad Nacional de San Martín y empresas privadas. Por ejemplo, Aldar, Taico, Edenor, empresas que se dedican a la generación de energía eléctrica, al aporte de soluciones energéticas mediante el uso de renovables y también a la fabricación de productos o insumos que son necesarios para estos sistemas. El objetivo es establecer las bases normativas, técnicas, administrativas, económicas y comerciales para desarrollar un modelo que permita la comercialización a futuro de energía solar fotovoltaica. La utilidad de estos sistemas es que nos permiten generar energía disminuyendo los costos de consumo que son propios nuestros. Nosotros en este momento la energía que consumimos eléctrica la obtenemos desde la red. Con un sistema fotovoltaico que entregue parte de la energía que consumimos, podríamos disminuir nuestros consumos, disminuir el importe de nuestra boleta de energía eléctrica. Ese es uno de los impactos que en este momento estamos buscando que se produzcan. Se piensa que con el tiempo podríamos de alguna manera seguir el camino que hicieron otras naciones en las cuales se legisló, se determinó una tarifa que contemple el aporte que puede hacer un generador particular a la red pública. Y nosotros en este momento estamos estudiando cómo se comporta el sistema en nuestro edificio de la sede Parque Industrial de la Facultad de Ciencias Exactas.